¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos, estamos listos para empezar esta primera emisión de Noticias Nacional de 24 Horas. Milton, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo. Igualmente, Liz, amigos, bienvenidos, buenos días. El presidente Lazo hizo un reacomodo en su gabinete, cambió a algunos ministros, ya les vamos a contar cuáles son, y vamos a entrevistar a uno de ellos. Así es. Vamos a tener importante información hoy. Sí, sí, así es, nos va a acompañar Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas que reemplaza a Marcelo Cabrera en esa cartera y deja la cartera de vivienda y desarrollo urbano. Hay investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos en junio en el paro nacional de 18 días. Va a estar con nosotros Mario Pazmillo, experto en seguridad, ex jefe de inteligencia militar, para hablar de cinco grupos que existirían en el Ecuador y que habrían operado en los días del paro. Bueno, empezamos con el desarrollo de la información y contándoles precisamente sobre los cambios en el gabinete del presidente Lazo. Bien, ahí están. Los ministros que el presidente posesionó reacomodó muchos de ellos en el gabinete. Pablo Rosemena es el nuevo ministro de Economía y Finanzas y dejó la gobernación de Uruguayas. Sí, dejó la gobernación después de nueve meses de trabajo. Recordemos que el nombre de Pablo Rosemena para ministro de Economía y Finanzas también se escuchó inicialmente cuando arrancó su gobierno, Guillermo Lazo, pues ahora es quien asume esa cartera de Estado. Escuchemos lo que dijo Pablo Rosemena. Antes de escucharlo, Milton, te propongo revisar quiénes son los otros ministros que también se integran en algunos de los casos y ocupan nuevas carteras de Estado. Darío Herrera, como ya lo mencionábamos, él inició el gobierno de Guillermo Lazo como ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda en Manavita y es la primera vez que ejerce un cargo dentro de la función pública. Así es, reemplaza a Darío Herrera. María Gabriela Aguilera es la nueva ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ella fue subsecretaria o viceministra del mismo ministerio. Otro de los cambios fue Andrea Montalvo. Ella reemplaza a Alejandro Riva de Neira en la Cenecit. Estará a cargo ahora de cumplir las metas que se impuso esta secretaría de Estado. Así es, Andrea Montalvo también fue funcionaria de la Cenecit, la número dos de abordo. Ahí está firmando su acta de posesión. Y también hubo un cambio en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se integra Alfredo Ortega Maldonado como nuevo representante del Ejecutivo en el Consejo Directivo del IES y es el nuevo presidente del Consejo Directivo del IES. El presidente Lazo ayer tuvo una larga intervención en la que abordó varios puntos, varios temas. Uno de ellos el paro, otro de ellos la corrupción, otro de ellos el trabajo con la Asamblea Nacional. Escuchemos al presidente. Luego de haber superado un paro que afectó a todos con pérdidas por alrededor de mil millones de dólares y más, nada más absurdo que por un lado pedir recursos, atención social, justa, por supuesto que es justa, pero al mismo tiempo agredir a la fuente de ingresos para atender esas demandas. Yo escucho con atención y con cuidado algo positivo tenemos que sacar de tres semanas de violencia, que el campo y la ruralidad nos dicen aquí estamos presentes. Procúpense también de nosotros y tienen razón y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con entereza y con decisión. Yo llamo a los organismos internacionales, a los derechos humanos y particularmente a la UNICEF, llamada Cuidar los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se pregunten, ¿qué hacen los niños en una protesta social donde infiltrados provocan violencia? Violencia para herir y hasta para matar gente. Muchos me dicen, es que el gobierno no tiene operadores políticos, es que el gobierno no tiene experiencia política. Y esta es una buena oportunidad para decir que aciertan los que afirman eso. Nosotros no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín. Nosotros no hemos entregado, ni vamos a entregar, ni un solo hospital a cambio de un voto en la Asamblea Nacional. Parte de las declaraciones de Guillermo Lazo, que por cierto no anunció quién ocuparía el Ministerio de Salud, ni tampoco la gobernación del Guayas. Se prevé que esos anuncios se hagan en las próximas horas mil. Así es. Y el ministro de Economía, Pablo Horacemena, que es un cambio en el gabinete, una persona cercana al presidente Lazo, de hecho lo ha acompañado desde 2017, ejerció, como tú dijiste, la gobernación del Guayas durante nueve meses. Tiene varios retos para impulsar, sobre todo al sector social, como él ha dicho en su discurso inaugural ayer en el Palacio Carandolete. Sí, dijo que enfocaría este plan de reactivación económica en tres ejes, básicamente en lo social. Escuchemos lo que dijo Pablo Horacemena en su posesión como ministro. Nuestro plan económico tiene tres elementos. Lo vamos a denominar el plan económico de la reactivación. Primero, asegurar el gasto social. Primero lo primero. Hay que priorizar y empujar desde el Ministerio de Economía y Finanzas la ejecución del gasto social, hacer que las cosas pasen, bajar el costo de la vida y los atrasos. Es el segundo elemento. Los ecuatorianos sienten hoy la carestía. Vamos a priorizar y agilizar la reducción de atrasos para que ese dinero fluya y dinamice la microeconomía. Y tercero, crecer la economía, construir obra pública y la generación de empleos de calidad. Bueno, y quedó definido el lugar donde se reunirán nuevamente por primera vez en estas mesas de diálogo. Eso sí, el gobierno de los movimientos indígenas será en la sede de la Conferencia Episcopal en el centro norte de Quito, donde se lleve, repetimos, este encuentro el día de mañana. Así es, es la primera mesa de diálogo. Ya se establecieron por parte de la Conferencia Episcopal cuáles más o menos van a ser las reglas. Serán 10 temas para impulsar cada uno de los 10 puntos propuestos por la Conalle o exigidos por la Conalle en su paralización. Tres representantes por sector, es decir, tres del gobierno, tres del movimiento indígena, por cada mesa. Así más o menos está establecido el funcionamiento de estas mesas de diálogo. El propio presidente de la Conferencia Episcopal ecuatoriana lo explicó ayer. Escuchemos lo que dijo el señor Luis Cabrera. Además anticipó que esta será una reunión reservada. Y ahí se defina con mucha claridad lo que se ha establecido en el acuerdo, los temas, la metodología y la hoja de ruta. Es un trabajo que no comienza ahora y hay muchos temas que han sido analizados y que se los van a retomar. Por eso hablamos que luego se establecerán unas 10 mesas técnicas siguiendo el guión de los puntos presentados. Los temas necesitan de personas peritas. Lógicamente nosotros como Conferencia Episcopal vamos a proponer también algunas personas de pronto de la academia. Bueno, ayer uno de los representantes del sector indígena, justamente el presidente de la feina, decía que están conscientes que no todos los temas podrán ser resueltos en 90 días. Que ellos tendrán el entendimiento necesario para irlos trabajando durante un plazo mayor. Porque hay temas unos más difíciles que otros. Por ejemplo, el subsidio a los combustibles, la focalización del subsidio, sin duda es uno de los puntos más difíciles. Fue uno de los puntos difíciles antes de llegar a ese acuerdo de paz y es el que se pondrá también sobre las mesas de diálogo. Coinciden además algunos analistas en que más allá de plantear subsidios adicionales a los acordados, se debe trabajar en entender, atender más bien y entender la situación de la salud, educación y también lo que pasa en el agro. De la mesa de diálogo que puso fin al paro salieron temas acordados y otros por acordar. La disminución de 15 centavos en total para las gasolinas y el diésel fue una de las decisiones tomadas. Pero sobre los combustibles hay una tarea pendiente, la focalización. Desde el gobierno, un tema que tomará su tiempo, dicen. Va a tomar un poco más de tiempo. Algunas ideas se dijeron ahí en la mesa como la cuestión del transporte comunitario. Habría que definir sus contornos con mucha exactitud para que no se preste a manipulaciones. Mientras que desde el movimiento indígena hablan de beneficios adicionales para la transportación comunitaria. Entonces, aquí tenemos que entender, hay doble beneficio. Uno para total de la sociedad ecuatoriana, pero también uno para los que realmente estamos luchando, compañeras y compañeros. Entonces, ¿más subsidios? Desde el punto de vista político, si es que la Conalle presiona suficiente, tal vez obtenga eso. Pero eso no lo convierte a esto como una política sensata desde el punto de vista económico. Vicente Albornoz, analista económico, refiere además sobre lo complicado que resultaría implementar un sistema de subsidios focalizados. Al final lo que usted haría es hacer una lista de personas y a esas personas darles una especie de ticket físico o electrónico para que vayan a la gasolinera y no paguen todo lo que pagan los otros, sino paguen menos. Pero si imagina usted el mercado negro que va a haber de esos tickets electrónicos o físicos para comprar combustible más barato. Entonces cree. La discusión debe ir sobre todo en qué otros frentes atender. Cada dólar que se va a subsidiar cualquier cosa es un dólar que no se puede dedicar ni a salud, ni a educación, ni a seguridad, ni a policías, ni a militares, ni a jueces, ni a médicos, ni a enfermeras, ni a nada de lo que el Ecuador necesita. En eso coincide Napoleón Santamaría, abogado tributarista. ¿Cuánto va a asignar el Estado ecuatoriano por estos cinco centavos más? 120 millones más. Bien pudimos haber duplicado la asignación del Estado al Seguro Social Campesino y proveer mejor salud, que eso sí es una demanda urgente y necesaria de la población más desprotegida del país. Y es que aseguran los problemas sociales de fondo, nada tienen que ver con el incremento o la disminución de los precios de los combustibles. Ahí el debate. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y el día de ayer en la Asamblea se propuso cambiar el orden del día para incluir una propuesta de la bancada de UNES, que es dar paso a la conformación de una comisión de la verdad, donde se escuche a todas las partes, a todos los actores dentro de la jornada de 18 días de movilización en el país, y cada uno pueda argumentar qué pasó, presentar sus pruebas y así tratar de dilucidar cada uno de los casos. Sí, finalmente se aprobó esta resolución que pide al defensor del pueblo, exhorta al defensor del pueblo a conformar esta comisión para que en 90 días investigue lo que pasó en el mes de junio, más o menos lo que ocurrió. Recuerden ustedes, con el paro de octubre, el defensor del pueblo fue el que conformó esta comisión, la comisión llevó a cabo la investigación, se presentó un informe, más o menos así es lo que se ha establecido ayer en la Asamblea Nacional para que esta comisión de la verdad, que ha causado mucha polémica, mayoría del bloque de BAN, del bloque oficialista, votó en contra de la creación de esta comisión el día de ayer. Sí, desde el Partido Social Cristiano también han dicho que hay que tener cuidado y no vaya a ser esta comisión del pretexto para otorgar amnistía, señalaba ayer Esteban Torres, y por otro lado, pues hay que decir que, por unanimidad, con los que estuvieron presentes ayer, que fueron 110 votos afirmativos, es que se da paso a esta petición, al que el defensor del pueblo cree esta comisión. Son las 7 de la mañana con 14 minutos y seguimos hablando de la Asamblea Nacional, porque ayer se presentó el informe técnico que hizo el estudio, el análisis, ¿de qué pasó el día de la votación, el pedido de destitución del presidente de la República? ¿Recuerdan ustedes que hubo cuatro asambleístas que dijeron haber votado por una cosa y les apareció en su pantalla otra cosa? Entre ellos, recordemos, un asambleísta de creo, Guido Chiriboga, por eso elevaron las denuncias para que se investigue y finalmente se ha determinado que hubo manipulación en estos cuatro curules. Desde un mismo IP, según esta investigación, se mandaron las órdenes, se manipuló el sistema de votación de los asambleístas Bill Mandrade, de Dalton Basigalupo, de Guido Chiriboga, de Creón y de Marlon Cadena de la Izquierda Democrática, desde esa misma IP, se manipuló y se alteró el sistema. Grave denuncia, grave confirmación, además, después de esta valoración técnica. Investigación que debe continuar y llegar hasta las últimas consecuencias debido a, como tú dices, a la gravedad del caso y a lo que eso pudiera derivar de aquí en adelante en la transparencia en las votaciones dentro de la Asamblea Nacional. Son las 7 y 14 de la mañana. Se alteró la votación entonces, se alteró la votación, hubo una mano oscura el día de la votación, se quiso virar la decisión de algunos legisladores. Ya está claro, según esta investigación, que desde el mismo IP se manipuló el sistema. 7 y 18, y sí, uno de los principales problemas que tiene el país es la desnutrición crónica infantil. De hecho, es uno de los programas de estrellas ofrecidos por el presidente Lazo, que debería empezar a dar resultados a finales de este año. Y seguramente, Liz y amigos, es uno de los problemas principales que tienen las comunidades indígenas que estuvieron en la protesta, en Quito, que vinieron a Quito. Seguramente es uno de los problemas que más nos aqueja. Es muy elevado el porcentaje de desnutrición infantil en esa población, y desde hoy un equipo periodístico nuestro estará recorriendo las localidades de Chimborazo, Tungurahue y Cotopaxi, donde como ya lo mencionábamos, definitivamente ha quedado confirmado y se presenta este alto índice de desnutrición infantil. Así es, vamos a empezar en Payatán, en la provincia de Chimborazo. Ahí está Dayana Monroy para contar los detalles de este sector del país que tiene el 39.9% de niños que sufre de desnutrición infantil. Hola, Dayana. ¿Qué tal, Milton y Liz? Muy buenos días, amigos televidentes también. Si realmente queremos observar la desnutrición en nuestro país, tenemos que visitar tres provincias, lamentablemente, Chimborazo, Tungurahue y también Cotopaxi. Nosotros estamos en Chimborazo, donde el nivel de desnutrición infantil es bastante alto, exactamente como ustedes lo han dicho, el 39.9%. Y en la zona donde nos encontramos, en Alausí y en Payatanga, ya visitamos Alausí, en este momento estamos en Payatanga, cinco de cada diez niños tienen desnutrición infantil. Quiero narrarles un poco lo que nosotros hemos encontrado al hacer nuestro trabajo de reportería. Hemos conversado con madres de familia y ellas nos han confirmado, a todas las madres con las que hemos hablado, todas nos han confirmado que en el centro de salud donde sus hijos están tratando, pues les han dicho que efectivamente tienen anemia y que están a un paso de la desnutrición infantil. Quisiera que escuchen algunos testimonios de estas madres. Ella sí tiene desnutrición, pero ya le digo, le está dando vitaminas. ¿Y hace cuánto tiene ella? Ella tiene ya desde los dos años y más. ¿Y a ella, cómo se dio cuenta la doctora? ¿Le dijo que no estaba ahí? Cuando vinieron aquí los del centro de salud, le pincharon y le salió que tenía anemia. De eso le llevó, de la talla y peso, dijo que tenía desnutrición. ¿Y al niño le nació de cuánto peso? ¿Bien de peso o un poquito más? Un poquito de peso menos, nació porque yo estaba con anemia, porque nosotros estábamos, como quien dice, bien adentro al campo, entonces ahí no se podía nomás salir a la ciudad. Guamote es el cantón del país que tiene mayor alto índice de desnutrición infantil. Seis de cada diez niños en Guamote tienen desnutrición infantil. Conversamos nosotros también con las madres de familia y los padres de familia. Ellos nos decían que aquí no hay opciones. O pagas un crédito que tienes o decides mandar a tus hijos a la escuela o decides qué comprar para comer. Nos han explicado que la mayor cantidad de su alimentación se basa en arroz, en papa, en verde, pero que no hay para la proteína, para que la proteína acompañe el plato de comida de sus hijos. A nivel nacional, alrededor del 30% de niños tienen desnutrición infantil, pero si nos vamos y nos adentramos un poco más en las comunidades indígenas, pues vemos que hasta seis de cada diez niños están teniendo desnutrición infantil. Les prometemos un próximo enlace. Vamos a estar nosotros transmitiendo también para la emisión central y para la emisión estelar. Aquí me despido. Gracias, Dayana. Y nosotros quedaremos pendientes. Precisamente hemos escogido realizar ese recorrido por estas tres provincias del país, Milton, porque son las que reúnen el mayor índice de desnutrición infantil. Escuchábamos el testimonio de las madres y eso es lo que está quizás diagnosticado. Aquellas que llegan a un subcentro de salud y pueden evaluar, valga la redundancia, la salud de sus hijos y tener ya un diagnóstico. Y aquellas que no, aquellas que no tienen acceso tampoco a ese diagnóstico, a la atención de salud, a poder remediar ese problema y el gran desafío del gobierno que es un ofrecimiento incluso de su campaña. Pero tiene que quedar claro que la desnutrición infantil no se cura con comida, no se cura con alimentación, cura con muchas otras cosas más. Como tú dices, el acceso a la salud, el servicio sanitario al que tengan acceso, las comunidades que viven en extrema pobreza, el agua potable, todo el entorno. Así que esto no es un trabajo solamente del gobierno central, de un ministerio, de dos ministerios, de una secretaría formada para eso. Tiene que ver también con el trabajo de los gobiernos seccionales. Es un todo, ¿no? La desnutrición clínica infantil no se cura solamente llevando alimentos. Hay que tener una buena alimentación, hay que tener comida de calidad, hay que tener acceso al agua potable, acceso a las vacunas, acceso a la salud, etc. Es un tema complejo, pero es necesario resolverlo. Sí, y ahora hablemos de lo que está pasando precisamente también en el sector salud. Hasta el 22 de agosto estará vigente esta declaratoria de emergencia. Han transcurrido 20 días desde que lo anunció el gobierno, pero sin embargo la situación a decir de los usuarios de la salud pública no cambia. Bueno, vamos a ver qué pasa. Se espera que haya un nuevo ministro de salud. Ayer corrió el rumor de que el médico saludista Esteban Ortiz iba a ser nuevo ministro. Luego en su cuenta de Twitter aclaró que no había aceptado, que había un acercamiento con el vicepresidente de la República. Y que es importante resaltar algo. El vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, es quien encabeza el área de salud. Ahora sí estoy en cargo del presidente de la República, que se dio al inicio del gobierno, luego quedó eso como un stand-by, y ahora el presidente le vuelve a encargar y el vicepresidente va a dirigir este gabinete sectorial de salud. De hecho ya empezó recorrido. Se espera que el plan de farmacias ya sea presentado de una buena vez, que ha sido muy postergado. Eso y que se supla la falta de medicamentos que hay a través de ese plan, pero también hay que suplir una falta de insumos. Recordemos que el vicepresidente en su momento, junto con la exministra de salud, Jimena Garzón, realizaron un recorrido por los hospitales públicos para constatar y tener una radiografía, y de eso pues ya ha pasado, va a pasar ya casi un año, y por eso esta declaratoria de emergencia tan necesaria, y ahora la esperanza que tienen los visitas de que esto comience a cambiar. La pregunta es, ¿cuándo? Claro, y hablando de la exministra de salud, Jimena Garzón, ayer fue condecorada mientras se iba del gabinete, en su despedida del gabinete fue condecorada por el presidente Lazo por llevar adelante la campaña exitosa de vacunación que ha sido reconocida por todos nosotros a nivel internacional, sí, lamentablemente la otra cara de la moneda es lo que ha pasado en los hospitales durante este año, ¿no? La dificultad de que los pacientes consigan una pastilla. Sí, y ahora que tú estabas hablando de esa condecoración por ese exitoso plan de vacunación como lo ha calificado el gobierno y hace ese reconocimiento, hablar de lo que está pasando también en materia de COVID-19, la pandemia pues vuelve a cobrar fuerza en el país, el porcentaje de pruebas de diagnóstico que resultan positivas es bastante alto y se registra pues evidentemente un incremento de este virus en los casos positivos. Es bastante alto dentro de las pocas pruebas que se están haciendo, las pruebas de diagnóstico, ¿no? Cuatro de cada diez pruebas están dando positivas y el tema es la baja en la vacunación, ¿no? Hay un llamado por parte del gobierno para que la gente vaya a vacunarse, sobre todo la segunda dosis de refuerzo, ¿no? Y Milton, van cambiando las cifras de semana a semana. En la semana anterior, desde el municipio de Guayaquil, se decía que ya no era necesario usar, por ejemplo, la mascarilla en lugares cerrados, como restaurantes, cines, y ahora pues se revés a decisión a raíz del incremento de esa evaluación que se hace semana a semana y más bien ahora nuevamente se regresa al uso de la mascarilla obligatorio en lugares cerrados, acá en la ciudad de Guayaquil. 7.26. Vamos a hablar ahora de las lluvias que están afectando, lamentablemente, a muchas provincias de la Sierra Central y del Oriente. Veíamos estas imágenes el día de ayer y sin duda en Tunguragua, las comunidades de Baños y Patate están sumamente afectadas por las lluvias, zonas agrícolas destruidas y también lugares turísticos, como veíamos el Pailón del Diablo el día de ayer en esas imágenes que mostrábamos. Así es, en las imágenes de la crecida del río Pastaza se evidencia el peligro que conlleva ahora el Pailón del Diablo. Miren eso, eso es el río que está, ese es el Pailón del Diablo, ¿no? El Pailón del Diablo, todo esto es del sector del Pailón del Diablo, afectado también, ha crecido en la central hidroeléctrica de Agoyán, peligrosamente, está sobre el río Pastaza, eso pasa en Pastaza, la vía Baños Puyo está con muchos problemas y también en Morona, Santiago, hay problemas en las carreteras. Es tal el problema que los habitantes piden al gobierno que se declare la emergencia, han dicho han soportado tres días de fuertes lluvias, esto ha ocasionado el colapso de vías, han quedado completamente imposibilitado el paso vehicular, han tenido que hacerlo a pie, pero es imposible la situación, por eso esperan que en las próximas horas se declare la emergencia. Hay dos víctimas ya, lamentablemente, por los problemas de deslizamientos, por los problemas de inundaciones, en Chimborazo ayer murió una persona, en Cuenca también murió una persona, bueno, no en Cuenca, en la provincia de la Azuay, en Paute, en el cantón Paute, murió una persona a la tercera edad, un menor perdió la vida en Chimborazo, y así, lamentablemente, el mal tiempo está afectando estas zonas vulnerables del país. Por eso hacen un llamado de atención al gobierno ante la necesidad de ayuda, como decíamos, vidas perdidas, plantaciones afectadas, vías que han quedado imposibilitadas para poder transitar, es lo que deja este fuerte temporal. Así es, dos víctimas fatales, una en Huamote, una en Paute, lamentablemente, y los cultivos perdidos de todas las personas que están en las riberas de los ríos. Gente 33, saludamos al ex jefe de inteligencia militar, coronel Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad, coronel, gracias por acompañarnos. Está pasando lo mismo que después de octubre de 2019, según mi criterio y se lo digo. Después de las protestas de 2019, hablamos de guerrilla urbana, de grupos en formación, de ataques que no eran precisamente de protesta, de una protesta pacífica, eran infiltrados. Además, ¿qué se hizo del 2019 acá para que hoy estemos hablando de exactamente lo mismo? ¿Y qué grupos están funcionando y cuáles son? La pregunta sería, ¿qué no se hizo? Porque si ya tuvimos una experiencia en el 2019 en donde hubo una mayor concurrencia de manifestantes de agitadores sociales, posterior a ese evento debíamos de haber generado una dinámica de colección de información que nos permita tener claramente identificado a cada uno de los grupos y no que se presenten las manifestaciones en el 2022 y recién comenzamos a identificar qué grupos están actuando. Ahí hay un desfase tremendo del sistema de inteligencia. Entonces, la pregunta tampoco es qué no se hizo. Es la respuesta. No se hizo nada. Y veamos el cuadro para que la gente sepa qué grupos son, usted lo dijo, Brigada Simón Bolívar, Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana, Grupo Guevarista, Sol Rojo, Puca Inti, Colectivo Insurgente. ¿De dónde sacan esto? Estos grupos, cada uno de ellos vienen en una preparación desde mucho tiempo atrás. La pregunta es, ¿quién dice? ¿Quién dice que existen? Bueno, existen porque hay evidencia concreta de que existen. ¿Evidencia de quién? Evidencia, por ejemplo, Grupo Sol Rojo. Este grupo tiene una vinculación, ya fue creado desde mucho tiempo atrás, 1992, desarticulado 1996, y este grupo comienza a actuar directamente con el mismo lineamiento que se planteaba por parte del señor Vargas, crear un ejército indígena, por citar uno. Hoy a la Brigada Simón Bolívar, un grupo que se formó hace mucho tiempo atrás y que no es que se desarticuló, continuaba actuando. Este grupo realizaba entrenamiento en base a Black Block en el sector del parque cerca de la Embajada de Italia para prepararse para este tipo de acciones. Hay videos de este grupo en ese tipo de formación. Hay videos en campamentos también, en formación. Por ejemplo, los CDRs. Hay video del señor Patiño dando un discurso claramente en la Tacunga en el que dice que hay que pasar ya de la resistencia pacífica al otro tipo de resistencia, que hay que tomar y a las ciudades hay que bloquear. Ese tipo de situaciones básicamente nos determina con exactitud de que existe ya... No son sospechas. Que Patiño diga, vamos a otro nivel, quiere decir que hay un grupo subversivo en formación, que él lo integra, lo dirige. No, no, no. A ver, lo que estoy manifestando es que existen grupos que se están articulando, grupos que están en una fase latente de formación. En ningún momento se dice que existen grupos ya armados, a excepción, a excepción de dos grupos. El grupo Sol Rojo, en donde podemos apreciar en videos que han sido de difusión pública, ya personas con armamento, pueden ser estos carabinas, lo que ustedes consideren, y vemos un hecho concreto, el ataque a un convoy, no uno, dos ataques a convoy, en donde hay armas de fuego que se emplean para generar el caos y también atacar a la fuerza pública. Entonces, no estamos hablando de imaginaciones o supuestos, estamos hablando de hechos concretos, reales, que pasaron y que están dándose en los medios de comunicación. Coronel, buenos días. Y de lo que usted acaba de mencionar, me surgen algunas inquietudes. Cuando usted dice, por ejemplo, la brigada Simón Bolívar ya viene desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cuánto es mucho tiempo atrás? Bueno, mucho tiempo atrás quiere decir más o menos a partir del 2010 aproximadamente, que estaba en formación este grupo y que posteriormente fue diluyéndose, pero esos grupos, esas facciones, nunca terminan de diluirse en su totalidad. Le pongo un ejemplo concreto. El Ejército Popular de Liberación Ecuador era una facción que operó en el 2006 en territorio ecuatoriano. Era un apéndice del Ejército de Liberación Nacional y ese grupo estuvo trabajando en el sector de Carchi, Inbabura y de ahí desapareció. Tentativamente. Después tomó contacto o se reactivó con la presencia de otros grupos en esa zona. Por ejemplo, el grupo colectivo insurgente que opera en ese sector y que también tiene bases y recoge bases de otros grupos de información. De esto conocía perfectamente el señor presidente Lenín Moreno que se le informó sobre esta situación. Pero lo que sentimos es que cobran fuerza cuando hay estas movilizaciones y ahí la pregunta es en el 2019 hablábamos ya del grupo Guevarista por ejemplo ahora 2022 de 5 a 8 agrupaciones. ¿Cuánto han avanzado en sus estrategias desde lo que vimos y fuimos testigos hace 3 años atrás ahora en estas movilizaciones? Las estrategias han ido variando pero sobre todo yo creo que estos grupos aprendieron cómo actúa la fuerza pública para poder corregir sus estrategias. Ahora no se aplican solo una estrategia, se aplican varias estrategias en conjunto. Estrategia Black Block, estrategia de la guerra molecular disipada, la estrategia marieteguista, estrategia de las zonas de paz, estrategia de la huipala. Son varias estrategias que están integradas dentro de este concepto de cómo accionar para debilitar la fuerza pública y debilitar al gobierno. Y eso lleva a que con estas estrategias que usted dice que son las que ellos aplican, se los siga considerando como una guerrilla urbana, al menos así lo ha sido considerado calificado por la policía y las fuerzas armadas, pero una guerrilla urbana que qué proyección puede llegar a tener en el futuro si no se toman las medidas adecuadas para contener esa propagación. A ver, hay que diferenciar los términos. Lo que estamos hablando son de actos de subversión urbana, actos de sedición urbana, que es completamente a la conformación de una guerrilla urbana. Una guerrilla urbana ya es unas células armadas que están articulando y accionando sobre el escenario de una ciudad. Entonces, hay que diferenciar actos de subversión urbana, sí, actos de terrorismo urbano, sí, porque se dieron en este contexto. Hay cerca de 17 UPC, si no estoy mal, destruidos, patrulleros, con actos de terrorismo. Eso está ahí claramente definido. Aquí nosotros hemos visto imágenes más o menos como las del 2019. Gente con escudo, primera línea, segunda línea, es decir... Las siete líneas. Programáticas, programadas, estratégicas. ¿Qué hace esta gente el resto del año? Estos muchachos que aparecen lanzando piedras con estas armas caseras con petardos. ¿Dónde están el resto del tiempo? Como decía Luis, aparecieron en el 2019, vuelven a aparecer en el 2022. Tres años después, ¿qué hicieron entre el 2019 y el 2022? Bueno, eso tiene que responder el sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia debe responder y hacer un seguimiento. Debe de haber hecho un seguimiento, una penetración de las estructuras para saber exactamente qué es lo que están haciendo, cómo operan, cuál es el tipo de entrenamiento, qué tipo de programas están realizando. Hay informaciones muy esporádicas sobre el accionar de estos grupos y eso es lo que permite tener una idea de cómo están actuando y dónde están actuando. ¿Dónde están actuando? ¿Dónde entrenan? ¿Cuáles son sus campos? Se decía el otro día que la segunda Marquetalia, este grupo que busca volver a las FARC y que estaba liderado por Iván Márquez, ex jefe guerrillero que lo mataron recién ahora en Venezuela. ¿Está emitida en el Ecuador? ¿Funcionan en el Ecuador? ¿Operan en el Ecuador? A ver, aquí es necesario y gracias por la pregunta porque nos permite clarificar. El grupo Guevarista estaba siendo entrenado por la segunda Marquetalia en campamentos de la antigua FARC en Colombia. ¿Eso está confirmado, comprobado? Eso está confirmado por inteligencia colombiana, por unos dos desertores ecuatorianos que estaban en ese campamento y eso también lo confirma la ministra Vela, el ministro Carrillo, cuando dan declaraciones con relación a este grupo y por eso es que se origina la captura de seis o siete personas o ocho personas de este movimiento. Eso está en investigación. Pero ese grupo de la segunda Marquetalia opera a través de quién? De un grupo que se llama Comandos de la Frontera, que se ya tiene desde mucho tiempo atrás, tres años, si no estoy mal, ya en la provincia de Sucumbíos. ¿En base a qué? Extorsiones, vacunas, impuestos a la población de ahí, de toda la parte de la provincia de Sucumbíos. Este grupo es el que entrena en la bonita a el grupo Guevarista, de acuerdo a las declaraciones que se están manifestando. Pero este grupo, Comandos de la Frontera, opera, es el brazo operativo de la segunda Marquetalia, por un lado, y es el brazo operativo de una protomafia brasilera, que se denomina Comando Bermelo. Está en el país entrando desde hace dos años a través de este grupo. Eso es sumamente grave. Yo le he venido denunciando. Las autoridades parece que no le paran mucha bola al asunto, pero después van a ver los resultados de esta situación. ¿Por qué? Porque por el sector de la provincia de Sucumbíos está el corredor amazónico, y eso es lo que le interesa a esta protomafia, hacerse de toda la producción de cocaína que se genera en el departamento de Putumayo y al momento con el taponamiento del departamento de Nariño con esta fuerza de tarea que puso en vigencia el presidente de la República, que me parece correcto, pues todo esto va a redireccionarse hacia el departamento de Putumayo y al corredor amazónico. Coronel, y de ahí proviene el financiamiento, entonces, porque esa también es otra pregunta, ¿cómo se financian? ¿De dónde obtienen esas armas, carabinas, escopetas, pistolas que los vimos portaban durante estas movilizaciones? A ver, el financiamiento tiene tres puntos centrales. El primero es el crimen organizado transnacional que contribuye directamente a generar este caos. ¿Y por qué contribuye? Porque le conviene mientras más esté convulsionado un escenario nacional, es mucho más fácil que se pueda seguir sacando la droga del país por los diferentes corredores y a través de los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución. Hagamos solo una comparación rápida. El primero de enero de 2022 hacia el 23 de junio de 2022 se han capturado en el país ¿cuánto? Aproximadamente unas 100, 105 toneladas de cocaína. ¿Cuánto se captura? Desde junio 13 hasta junio 23 cerca de 10 toneladas. Eso quiere decir que hubo mayor flujo de salida de droga desde nuestro país. ¿Qué le representa a estos grupos invertir 30, 40 millones en una protesta social? Es como quitarle un chicle o un chupete a un niño. Pues nada. para esta magnitud de dinero que se maneja dentro del crimen organizado. Ese es el uno de los actores. El otro actor que yo recuerdo le dije al presidente Guillermo Lazo antes de que sea presidente no le van a dejar gobernar. ¿Por qué? Porque no le van a perdonar de que llegue usted a la presidencia que un pequeño país y un gobierno de centro derecha le haya desplazado a la corriente del socialismo del siglo XXI. Eso no le van a perdonar. Entonces van a haber un sinnúmero de acciones de la comunidad internacional de estos países taconeando, bombardeando esos procesos de desestabilización para que el gobierno no concluya. Bien. Grave lo que usted cuenta. Gracias, coronel, por habernos acompañado. Buenos días. Vamos a la pausa. Volvemos con el flamante ministro de vivienda, perdón, de transporte y obras públicas. Nos acompaña a esta hora Darío Herrera, ministro de transporte y obras públicas, ex ministro de vivienda. Gracias por estar con nosotros. Ministro, buenos días. Rápidamente, ¿cómo deja el ministerio de vivienda a su salida dentro de ese ofrecimiento de entregar 200 mil casas durante los cuatro años de gobierno? Se pensaba 50 mil por año. ¿Qué tal, Liz? Un placer estar con todos ustedes. Gracias por la invitación. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda queda con un plan nacional de hábitat y vivienda totalmente creado con la ciudadanía, financiado y en ejecución. En este momento es una hoja de ruta que ya todo el equipo lo va a ejecutar. el presidente Guillermo Lazo tuvo el acierto de nombrar a la viceministra actual, bueno, a la viceministra de vivienda, Gabriela Aguilera, como ministra de vivienda. De manera que va a haber continuidad. ¿Pero con cuántas casas entregadas hasta el momento? Al momento, 50 mil 700 y quito de soluciones habitacionales entre viviendas, títulos de propiedad, kits y otras soluciones habitacionales lo que tenemos registrado nosotros en estos primeros 13 meses de gobierno. En este mes va a salir a convocatoria pública ya la contratación de 1.702 viviendas con un crédito del BID por el orden de 32 millones de dólares. El día de ayer fue uno de los últimos tweets que enviamos para poder hicimos una invitación a la ciudadanía especialmente a los pequeños constructores porque estas 1.702 viviendas van a ser contratadas en bloques de no más allá de 38 o 40 viviendas para darle oportunidad a cada uno de los constructores de las provincias a acceder a estos contratos. Son viviendas en terreno propio de beneficiarios aprobados con la nueva tipología de vivienda que ya tiene una metodología EDGE con ahorro de energía ahorro de agua que va a significar por lo menos nosotros calculamos entre un 3 a un 5% de ahorro en el sueldo de una persona al año y eso se refleja eso sería muy bueno para la economía familiar no especialmente las personas más necesitadas. Ahora usted asume un tema muy delicado en momentos complicadísimos mire usted lo que está pasando en la Amazonía casi entera en muchas provincias de la Sierra Central las carreteras están siendo más afectadas de lo que ya estaban y la intervención era muy lenta 570 millones del presupuesto inmediato que el gobierno dijo que tenían para casi 50 proyectos y soluciones inmediatas que sabe usted de eso por donde va a empezar de manera preliminar quisiera indicarte Milton conozco de los 44 o un poco más de proyectos que están sobre la mesa entiendo algunos de ellos quizás la mitad de ellos todavía necesitan algo de información para poderlos concluir todo eso lo voy a revisar ahora a partir de las 11 de la mañana tengo yo una reunión con el ministro Cabrera saliente gran amigo un gran profesional una persona quien aprecio hemos decidido hacer una transición de este ministerio para recibir toda la información y estar al tanto de las necesidades y las oportunidades que podemos nosotros intervenir de manera directa e inmediata usted se va a empapar pero con que va a llegar cual es la idea cual es la primera decisión porque el término ministro que pasó en salud le decía la ministra Jimena Garzón ministra de la emergencia los médicos los colegios de médicos declaren emergencia de la salud no es necesario ya terminó declarando en emergencia el presidente de la república no hay que hacer lo mismo en el sector de las vías porque si es que van por los procesos normales no van a construir ni un metro y Milton tomaremos todas las acciones que sean necesarias para poder destrabar estos procesos destrabar estos procesos y poder ejecutar las obras mira si se necesita declarar en emergencia una zona para poder intervenir usted tendrá que hacer pero no me quiero adelantar a esos temas a mi me gusta evaluar y hablar con datos yo he acompañado en algunos de los recorridos en el pasado por estos temas de las emergencias al ministro cabrera también a cristian torres del servicio de gestión de riesgo hemos trabajado en conjunto he estado al tanto de ciertas alternativas ciertas acciones pero a mi me gusta empaparme completamente este es mi primer día voy recién a la oficina voy a entender en que estado estamos y ahí tomaremos las decisiones y las acciones concretas yo ando muy rápido Milton todo el mundo lo conoce a mi me gusta actuar sobre la jugada exijo muchísimo a las personas y a los colaboradores que trabajan conmigo me encanta destrabar procesos me fascina simplemente meterme a destrabar procesos así sea en los otros sectores y en los otros ministerios que tenga que ver con la ejecución de la obra finanzas etcétera eso lo dice precisamente por declaraciones que ha dado el ex ministro cabrera donde decía que puede haber la voluntad pero es imposible trabajar sin la asignación de los recursos Elis más allá de eso no quisiera hacer referencia a ese tweet o a esa información estos procesos estas obras son a veces muy complicadas y lo digo por el tema de vivienda no necesariamente se necesita tener el dinero a veces se necesita tener todos los estudios toda la información ¿por qué? porque mira mi papá me enseñó de chiquito que el apuro trae cansancio hay que hacer las cosas bien la planificación es muy importante ya no estamos para planificar ya hemos tenido bastante tiempo para planificar ahora es el momento de ejecutar y eso es lo que vamos a hacer ejecutar obra ejecutar el presupuesto destrabar una serie de procesos si es que están trabados ministro y lo mismo pasa con algunas escuelas que están por repararse algunos centros de salud no solamente el tema vial ministro y una de esas obras esperadas por ejemplo es el quinto puente ante esos días atrás la alcaldesa de Huequil Cinta Viteri decía que le iban a proponer al gobierno plantearle que le permitan al municipio de Huequil con la prefectura del Guayas hacer una alianza estratégica que permita darle viabilidad de esa obra tan postergada ¿el gobierno podría aceptar eso? mire tema de análisis para mí siempre estamos abiertos a todas las opciones me fascina a mí cada vez que se involucran los gobiernos locales los gobiernos provinciales o el sector privado en soluciones estratégicas ¿se necesita un quinto puente? si yo me voy a ahorrar una hora y media en tránsito desde que llevo a Durán para llegar al puerto por la vía perimetral por supuesto que sí ¿no es cierto? y desde el gobierno estaremos dispuestos a analizar y a ver las mejores alternativas que sea lo más conveniente tanto para Guayaquil como para el país y no solamente en el quinto puente paraguaya sino en toda la red vial del país es hora Milton de hacer esa invitación al sector privado de dar esa nueva cara al ministerio o a cualquier ministerio realmente ¿no? y la cara del gobierno de que somos un gobierno confiable de que podemos hacer muy buenas alianzas estratégicas para poder atraer inversión y que el mercado y que el sector privado se pueda volcar hacia esas inversiones en vialidad y en otros temas de infraestructura en el país bueno este mismo momento muchas carreteras Baños Puyo Macarribamba Cuenca Guaraceo Limón un montón de vías están en emergencia natural digamos así ¿qué va a ser? ¿en cuánto tiempo podemos ver un resultado de que por lo menos las vías más afectadas por el mal tiempo van a estar solucionadas? Mira me hubiera encantado hoy en vez de hacer varias entrevistas y comunicar a los ecuatorianos sobre los planes preliminares o el enfoque inicial del ministerio de transporte y obras públicas me hubiera encantado ir a baño me hubiera encantado estar ahí supervisando pero todavía no conozco ni siquiera las personas ni a los funcionarios yo creo que nuevamente la pura de cansancio tenemos que hacer una transición ordenada de estas actividades que ha estado realizando Marcelo y luego de eso tomaremos las decisiones pero estaré en el territorio muy pronto y haremos y actuaremos de manera concreta para poder reactivar solucionar los problemas y que esta inversión que ahora está parada ponerla en los bolsillos de los ecuatorianos y reactivar la economía y generar empleo el apuro el apuro trae cansancio dice usted pero el no concretar cosas también trae cansancio así es o sea que usted tiene un arma de doble filo en la mano es correcto y eso es parte del desafío y es lo que me motiva a trabajar un poco más mucho más muchísimo más siempre gracias ministro a la orden y que se vean las obras rapidísimo porque hay sectores que están hay poblaciones incomunicadas ahora mismo hoy en este momento hay varias poblaciones del oriente que están incomunicadas las vías todas las afectaciones por el tema del invierno y Milton por favor reconstrucción de Manaví no es posible que tengamos un comité de reconstrucción de Manaví seis años después de un terremoto es hora de terminar esas obras hoja de ruta ser transparente con los ecuatorianos indicar cuándo cómo y por qué se van a realizar esas obras terminar finalmente la reconstrucción de Manaví como Manavita que soy gracias Darío Herrera ministro de vivienda gracias por habernos acompañado el día de hoy tenemos que ministro de obras públicas transporte perdón ex de vivienda ex de vivienda y tiene las nuevas obras pendientes la autopista Quito Guayaquil el tren multipropósito algunas otras cosas de las cuales hablar más adelante con esto de aquí ya nos despedimos Milton y amigos tenga buen día